Tú y yo nos conocimos esa noche en río Bailando, perreando Muchas botellas bebiendo tu cuerpo Y el mío bailando, conectando De manera que me hablan no es cualquiera De hecho al lado quien nos viera De pegarnos no hay manera Del club, no si no apagó la luz De tú nos pegamos como club Tú, tú, aún me amó, aún me quedas tú Tú y yo nos conocimos esa noche en río Bailando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!